de la ciudad, en medio de este paisaje, la ciudad, la gente, si hay algo que se le antoja a uno a esta hora es un delicioso tinto, un cafecito como para compartir, para disfrutar, para sentir ese sabor y ese aroma del café, y que más que recibirlo de las mujeres tinteras, unas mujeres que gracias a la subsecretaría de espacio público van promoviendo con su oficio el autocuidado, y yo me encuentro con Mónica Ospina y Gisela Ardila, mujeres tinteras, berracas que ya llevan mucho, mucho, mucho tiempo en este oficio, bienvenidas a tu cuadra, me cuadra, ¿cómo están? ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú Gisela? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho poder hacer esta entrevista, a mí me encanta haberme salido del estudio para estar interactuando con la gente, cuéntanos Mónica, ¿cuánto llevas tú en el oficio de ser mujer tintera? Bueno, pues muy buenas tardes, pues yo llevo 16 años laburando el tinto, pues trabajando, y pues bueno. ¿Qué ha significado para ti esta labor? ¿Qué representa para ti ejercer este oficio? No, pues yo lo ejerce eso, por lo que no encuentro como otro tipo así de labor, me dio, pues la situación no le da uno, porque yo tengo tres niños, y lo único que puedo traer es medio tiempo, entonces me va mejor así con la venta del tinto, porque lo trajo no hay cuenta de uno, y pues mejor. Muy bien, Mónica, ¿y qué hay de ti Gisela? ¿Cuál es tu historia? La historia mía es ser tintera a Parque Berrío. Soy una de las líderes de acá, de las tinteras. La labor mía es hace 24 años vendo tinto, y lo hago con todo cariño. En este momento lo estamos haciendo con toda la bioseguridad que está estableciendo el gobierno, para que tengamos cuidado en cuidarnos, porque la pandemia no se ha ido, todavía está con nosotros. Son muchas las situaciones que las han llevado a estas instancias a ejercer esto, pero sin duda muchas personas que han recorrido el centro han podido disfrutar, gracias a ustedes, de una buena tardiadita, de un buen momento, de un espacio, porque cuando uno accede al tinto, accede también a una conversación, accede también a interacción, y hoy en día llevándose a cabo entonces con las medidas de seguridad. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a servir un tinto. Entonces yo llego donde Mónica, donde Gisela, y le digo, venga, me vendí un tinto, ¿cómo hacemos entonces? Yo te vendo el tinto con mucho cariño y con mucho gusto, como se debe atender en este momento a la persona. Te aplico el alcohol por primera vez. Yo me froto, me lo esparzo bien. Yo personalmente, me lo froto como es debido, te ofrezco un vaso que tú mismo debes de sacar, cojo el termo y te lo sirvo. Nos servimos luego entonces el tinto y así conservando entonces las medidas. Un mensaje, Mónica, de autocuidado que podemos brindarle a los usuarios o a las personas para que se acerquen con confianza y a disfrutar el cafecito. No, pues sí, pues ante todo, pues que carguemos, mantengamos el antibacterial para se infectando las manos, para que cuidemos la familia. Así como uno trata de cuidar, se sale a laborar, pero debe saber que se tiene que cuidar por la familia, porque hay mucha persona mayor de edad en la casa de uno también, los tiene que cuidar. Entonces, pues yo los invito a que se estén lavando las manos constantemente. Pues como no están correctamente, pues uno no va a estar encontrando el agua, el jabón, pues mantener el alcoholcito en el bolso, o sea, se lavando. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Y Gisela también quería dar un mensaje. El mensaje mío va para estas empresas que distribuyen el café y venden el café. Por favor, hagas presencia sobre todo en estas mujeres cabezas de hogar, que en este momento están sufriendo por la pandemia que estamos viviendo, una situación económica muy regular, por la cual ellas tienen niños, tienen deberes de pagar arriendo, servicios, su comida, todo para los niños. Que se hagan presente estas empresas, porque es tiempo desde que nos den un reconocimiento, porque pongas a ver la tintera, cuánto café venden en el centro de Medellín. Somos demasiadas tinteras, con la cual en el Parque Berrío somos 450. Entonces miremos alrededor de Medellín cuántas tinteras somos. Por favor, la empresa que quiera apoyar a esta campaña, el teléfono mío es 312-771-8370, o lo hacen directamente con espacio público, que ahí nos van a estar dando la ayuda. Bien, perfecto, Mónica, Gisela, muchísimas gracias.